Yo viajo con Carlita, pero esta vez con Ale y Zahil, porque ellas han viajado a Estados Unidos, pero con la hijita Zahil, con la que te conté, claro, es súper linda esta relación, porque acá están a la Emilia junto con Ale y Zahil, que están bien, y yo tenía algo en la trasnada, y yo tenía consejera de Dora, una muy buena mamá, de Dora y Dora, y ahora vamos a ver por qué parece que se está viendo a Dice y todo por el mundo. Ah, esto de Estados Unidos, no sé si ya llegaron a Dice y yo no, a ver, a ver, a ver, a ver. No se ha ido a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Gracias.